Algunas verdades de la mujer más emblemática del mundo. ¡Y ahí te va! Diana Spencer, princesa de legales, muere por una pequeña herida en el pecho, pero justamente en un lugar letal. Antes de su boda, Carlos la abraza y toca la cintura y dice, ah, con que ya estamos engordando, ¿verdad? En ese momento ella no estaba muy bien emocionalmente y cae en la bulimia y en la anorexia. Diana, tres días antes de casarse, escuchó una conversación de Carlos y Camila en donde Camila le decía, No te preocupes, cásate. Ella merece la corona y yo tu amor. ¡Hija de... Esto desató en ella una crisis emocional, por supuesto. Después de casarse justamente en su luna de miel, en Balmoral, trató de quitarse la vida cortándose las venas. Pero lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces empezó a divertirse y Diana se le ocurrió vestirse de hombre y salir a un bar junto con Freddie Mercury. Y se la pasó increíble. Eso cuentan sus amistades. Y después de divorciada que se veía tan hermosa con el vestido de la venganza, conoció a Brian Adams. Fueron muy buenos amigos. Brian Adams sí se enamoró, pero era algo como muy imposible. ¡Ajá! Otro secreto que salió a la luz fue cuando Kevin Costner la invita a protagonizar la segunda parte de Guardaespaldas. Y ella había dicho que sí. ¡Ay, qué emoción! Ahora sí, Dodi Al-Fayed hizo lo suyo cuando Diana ya estaba divorciada, tronó con su novia y entonces a la cacería total de Diana de Gales. Después del accidente de Dodi Al-Fayed y Diana, bien pues el papá, Mohamed Al-Fayed, presenta unas denuncias de conspiración y asesinato. Y en el 2008 el Tribunal Supremo de Londres indica que esto había sido totalmente un accidente, que no había habido ninguna conspiración ni tampoco ningún asesinato. ¡Ay, ajá! Se decía que Diana de Gales no podía ser parte de una familia musulmana. Y siempre la recordaremos como un ejemplo de amor, de lucha, de vida y de madre. ¿Seguro esto? ¡No lo sabías!